También quería hacer como para hacer el nexo con Orlando, que a él también más o menos lo conocí hace 13 años, pero en otro contexto haciendo en semáforo en Tobalaba, en el parque forestal, que es como la primera escuela abierta de malabarismo de circo, de artes callejeras. Entonces él también es una persona que cuando conversé con él también me contó su historia y ahora he visto lo que ha hecho y ha seguido su plan. Entonces creo que también tiene que ver mucho con este estado obsesivo del malabarista, de estar ahí siempre insistiendo, insistiendo y estar siempre en el presente, 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 porque su misma actividad lo lleva a eso. Entonces quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Orlando Martínez, quien nos va a dar su visión de este tema. Bueno, me llamo Orlando Martínez, quiero dar las gracias por la invitación, las gracias también a la gente que vino, bacán que igual que se genera esta instancia, porque no se da mucho en realidad. Bueno, voy a comenzar más o menos hablando de mi historia, ¿no? Algo bien acotado igual, no lo voy a hacer tan larga. Soy malabarista ya hace 15 años, comencé en el año 2001, sí, 2001, de hecho voy a cumplir ahora final de abril los 15 años. Bueno, yo comencé bastante niño igual, ¿ya? En un principio no tenía claridad, pero sí tenía la motivación de entrenar, entrenaba como loco. Sin tener YouTube, nosotros igual, yo creo que aquí muchos nacieron sin YouTube y nos conseguíamos el VHS. Es una cosa que a veces no me gusta de YouTube, que se ponen más flojos, hasta hay un poquito más de esfuerzo. Bueno, yo igual desde muy niño comencé a viajar dentro de Chile, un poco por Latinoamérica, por convenciones, también creo que lo único que motivaba era malabararnos, el entrenamiento. Bueno, un poquito más grande también, después fui como proyectando un poquito, ¿no? Quería un poquito más de cosas, quería viajar más, tenía el sueño también, como muchos, de ir a Europa. Me costó un montón, pero lo logré, gracias a una compañía francesa que me llevó cuando tenía 17. Sí, 17. Y bueno, me fui con ellos, viajé por allá, conocí más o menos el ritmo allá, ¿no? Los malabristas allá. Bastante diferente igual. Acá el malabarista igual siempre ha entrenado más, ya era más flojo, era un poquito más hippie. Sobre todo en Francia. Pero se entrenaba harto igual, había harta investigación, había en hartos lugares, había más conversación también. Y eso fue una cosa que igual me quedó, ¿no? Y no sé, cuando llegué acá igual fue súper fuerte el cambio porque acá no se daba tanto eso. Estaba todo más apagado, más callado. Igual allá los locos se encierran y se encierran también. Aquí igual se daba más de forma callejera, ¿no? Se entrenaba más en la calle, no había en escuelas. Estaba el parque forestal como principal escenario, o como principal lugar de entrenamiento acá en Chile. Y bueno, en bastantes lugares más también. ¿Qué más? Voy a mirar el cuadernito un poquito, ya. Tengo dos puntos, tengo dos puntos solamente. Yo no preparé nada igual hoy día. Ya más o menos igual. Tengo todo memorizado. Bueno, en realidad yo lo que he visto a lo largo de mi trayectoria, chiquillos, con el malabar, que igual es algo difícil. Bastante complicado si nosotros no le ponemos huevo a esto. Como bien dijo Carlos, muchas personas se fueron frustrando, se fueron retirando. Claro, porque es algo difícil igual. Algo difícil y una cosa que uno tiene que ser constante, tiene que proyectarse igual a futuro. Pero siempre igual, yo siempre igual digo a los cabros, a las nuevas generaciones, que sean concretos, ¿no? Que sean concretos con la idea de que las vayan materializando igual. Y es lo que igual siempre, yo creo que siempre lo digo, ¿no? En los encuentros, cosas así también. Que propongan, que tienen ideas, porque son todos muy calladitos igual. Y eso igual es malo, a la larga atrás igual flojera, ¿no? Porque se depende más de las personas que mueven. Y la idea no es eso. La idea es que igual necesitamos toda la responsabilidad de hacer algo. Para que no le quede el peso alguno solamente. Para que sea más equitativo y se reparta en diferentes lugares. Quizás se puede llegar a algo más fuerte, ¿no? Si todos le tomamos responsabilidad a esto. Bueno, yo considero que el malabarismo en Chile, en algún momento, se cerró bastante acá en Chile. Se cerró bastante en varios puntos igual. Tanto como, no sé, compañías que se fueron creando, también se fueron como alejando. Así como también, no sé, hubieron otros que se tiraron más por el lado político que también fueron trabajando desde otro lado. Y fueron un poco como abandonados al lado territorial. ¿Qué más? No me acuerdo. No, no, eso va después. Va en la trayectoria. Sí, no, si son dos puntos nomás. Bueno, voy a explicar un poquito algo más también de lo que más o menos estoy haciendo actualmente, ¿no? Yo hace ya dos años y dos meses comenzamos con un encuentro de malabarismo en Plaza Ñuñoa que más o menos nació por la necesidad de que el malabarismo estaba muerto. O sea, ya el parque forestal ya no estaba, no se podía... No había punto de reunión, no había gente. Entonces, estaba todo muerto. Fue principalmente, yo creo, la necesidad porque comenzamos con el encuentro. Al poquito tiempo igual salió la idea con... Bueno, el Horus también fue uno de los principales propulsores junto conmigo de Organic. Bueno, ahí el encuentro igual fue un punto bastante bueno que fuimos considerando, ¿no? Porque también nosotros no solamente nos quedamos así como encerrados en... en el tema de, no sé, de encerrar el malabarismo quizás dentro de un gimnasio o dentro de un... de un teatro, de algún lugar así como solamente presentación, que no lo veo mal tampoco. Pero faltaba justamente eso... abarcar un poco más en lo social. Yo igual siempre me he enfocado más en esa parte, ¿no? De que... de propulsar desde ese lado. Entonces, desde ese punto nosotros lo vimos bueno porque claro, fueron... se fueron metiendo niños, ahora hay un montón de niños que... malabarean. Todavía igual, no sé, no lo he notado con el tiempo de que hayan jóvenes o cabros que estén como investigando, porque tampoco en Chile existen las condiciones, ¿no? Condiciones así como de espacios de creación y todo. Bueno, porque igual ahí, bueno, políticamente no se ha hecho nada, ¿no? Estamos en un país igual que es bastante atrasado, como dijo el Carlos, en esos puntos. y eso, bueno, fueron haciendo un montón de ideas también, ¿no? Ahora igual actualmente me encuentro trabajando con el tema de Olam, que es la organización latinoamericana de malabaristas, que también, o sea, salió netamente de impulso, ¿no? En un principio igual, no sé, no se tenía mucha fe sobre el tema, pero como dijo acá el Mao, que tiene que ver algo igual con la obsesión del malabarista, ¿no? De cumplir más o menos los objetivos y los proyectos. Yo en ese sentido igual me considero una persona bastante preocupada. Preocupada en ese sentido porque igual, no sé, no le voy a bajar los brazos hasta verlo, hasta verlo ya un poquito más conformado, ¿no? En lo concreto. Y eso más o menos es lo que, es lo que he estado, ¿no? Ha sido bastante acotado lo que he dicho, pero sería bastante bueno que digan algo, que den su opinión y todo. Si quieren preguntar alguna cosita igual. Eso sería más o menos, chiquillo. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.